Un restaurante de Zaragoza se ha alzado con la medalla de bronce al mejor taco de España. Saludamos a Alex Viñal. ¿Qué tal? Buenos días, chef. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo estamos? Chefs, que veo que estás acompañado. Enhorabuena a los dos. Hola, buenas a todos. Estoy con el jefe de cocina de Nola Gras, David Lorente, que me acompaña en todos los salos que nos metemos él y yo juntos. Y es muy emocionante donde estamos ahora mismo. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis recibido este premio? Hace 24 horas estabais presentando ese taco, no pudimos hablar con vosotros porque justamente a la hora de nuestro programa lo estabais presentando y finalmente, bueno, no ha podido ser el oro, pero el bronce está fenomenal. El trabajo duro que siempre hacemos aquí en Nola Gras, siempre queremos ser los primeros, está claro, pero un tercer premio a nosotros nos sabe a gloria. Representar a nuestra ciudad con todo el cariño que se conlleva y la representación que lleva para nosotros es maravilloso. Y encima conseguirlo, estar en el podio, vamos, increíble, una pasada. David, estamos viendo parte de las elaboraciones porque son muchas las que incluye este taco porque podemos pensar, ah, un taco, esto se hace en un momento. No, no, lleva diferentes elaboraciones, muy complejas, tiene una pinta exquisita solamente con verlo, pero cuéntanos cómo se hace y qué lleva. Bueno, lleva una tortilla de maíz azul y está amarizado. Luego esa misma tortilla la embarramos en moniatomado. Colocamos una lengua que está hecha a baja temperatura previamente y la glaseamos con una salsita que está marinada en la lengua. Continuamos con un mole. El mole que lo hacemos casero también. Y cebollita encurtida y lima, mucha lima, que también tiene mucho ácido el taco. Es un taco muy sabroso, la verdad. La verdad es que no la jugamos un poco, porque cuando dijimos de poner lengua, que es un producto de casquería, la gente le frena un poco. Lo que sí que es verdad es que la gastronomía mexicana, ahí está muy extendida el taco de lengua, es muy famoso, aquí en España no tanto. Y sobre todo lo que queríamos hacer era, bueno, pues la cocina mexicana es muy de antaño, de abuelas, como se suele decir, lo mismo que en nuestra cocina aquí en España. Nosotros eso, pues queríamos un poco que ser la referencia un poquito de lo que se cocinaba en México, bueno, no cambiar muchas cosas. Y bueno, pues la verdad es que nos ha salido bien. Bueno, es que siempre partís de la cocina tradicional, pero mezcláis la innovación, diferentes elaboraciones, toques exóticos, entre 100 participantes, 15 finalistas. No era tarea fácil, me imagino que en Madrid habría mucho nivel ayer en la presentación. Bueno, cuando llegamos allá a la final, vimos a los 15 participantes y la verdad es que es una auténtica pasada, porque sobre todo había mucho mexicano. Claro, ¿cómo no lo va a ver? Están presentando tacos. Pues había mucha gente de su propia tierra, ¿no? Que claro, ¿cómo luchas contra ellos? Porque al final eso lo tienen en sus venas, ¿no? Lo han vivido con sus propias familias. Entonces, era complejo, era complicado. Teníamos claro que nosotros, al ser un sitio creativo, pues íbamos con todas las de ganar, tal y como lo habíamos a nuestros clientes. Le dábamos el prueba del taco durante todo el mes, que al final era un concurso, y nos votaban nuestros clientes, ¿no? Eso representaba el 60% para poder llegar a la final. Y a muchos de nuestros clientes decían, es que esto es una pasada, esto es algo diferente, pero sí que es verdad que notas que México está presente, ¿no? Y eso es lo que conseguimos. Y la verdad es que estamos emocionados. Bueno, pues ahora solo queda felicitaros. Estaremos pendientes de los próximos retos culinarios, que seguro que esas cabezas pensantes ya están tramando algo, ¿por qué no paráis? Y invitamos a todos los aragoneses que nos estén viendo a probar ese taco, que tiene una pinta exquisita. Gracias y enhorabuena. A vosotros, compañeros. Hasta luego. Un saludo.